La Palma y Castañuela Las 8 y 56 minutos, ¿qué tal están, señoras y señores? La Feria de Úbeda está a punto de comenzar y a punto de comenzar el pregón de esta edición de 2013. Desde el Centro Cultural del Hospital de Santiago les saludamos en un pregón que se prevé diferente, con un... bueno, podemos decir que el patio de butacas está prácticamente lleno, con expectación, y con un pregonero de nuestra tierra que viene a dar luz verde a una nueva edición de la Feria. Hola, Rafa Fortis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Tan solo minutos para que subas al auditorio, al escenario. No sé, ¿estás un poco nervioso? Sí, un poco nervioso sí que estoy. Oye, iba diciendo todo el día, no, no, no estoy nervioso, y ahora llega aquí y ve a tanta gente y empieza a sentir nervio. Tu objetivo era traer al pregón a gente que habitualmente no suele ir a pregones, y eso parece ser que por el momento se está confirmando, ¿no? Sí, joder, estoy muy contento, abrumado, abrumado por la gente, el mismo hecho de que me eligieran pregonero, estoy abrumado y, nada, muy contento y muy feliz, y espero que salga lo mejor que sea posible. Háblanos un poquito cómo está preparado el escenario. Bueno, el escenario me lo han hecho mis grandes amigos Ester Moreno y Manolo Moreno, y bueno, gira en torno a lo que va a girar el pregón, que son los pinchadiscos. Y entonces, ahí en medio hay como un huevo que le da vida a todo ese escenario, y nada, y es eso, gira en torno a la noche de la feria uvetense, y las casetas de la noche, y bueno, un poco los crápulas, en los que, donde yo me siento a gusto. A los que has convocado, ¿no? Sí, 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 sí. Una feria distinta, quizás, ¿no? O un ambiente de la feria que quizás no haya salido mucho en pregones anteriores. Sí, hombre, es menos ortodoso, es más arriesgado, luego, me ha sido bastante complicado, porque, como podéis imaginar, no hay nada escrito sobre eso, y entonces, claro, ir recopilando de, bueno, ¿y quién pinchaba en esta caseta en el 93? Y eso, así un poco, pero divertido, espero que quede bien. Te vemos muy elegante, con pajarita incluida. Sí, hombre. No sé si este es tu estilo. No es mi estilo, eso es lo que digo yo, uno que va hecho un mamarracho todo el día, pues, por lo menos un día que se arregle un poco, así mi madre estará contenta. Perfecto, pues no te robamos más tiempo. Buen pregón, Rafa Forti. Y muchísimas gracias por todo, por el apoyo que habéis dado desde vuestra cadena, y nada, y a ti personalmente, Maritere también, que me entrevistó la primera vez, muchísimas gracias. Gracias. Por la labor que hacéis también. Venga, adelante y a comernos a todos. Venga, muchas gracias. Y a inaugurar bien la Feria de San Miguel 2013, que apunta. Tenemos el patio de butacas prácticamente lleno. Y, bueno, pues se comienza la feria, hay que decir que estamos ante un publicista de gran talla, Rafael Fortis. Ha sido la propuesta del Partido Socialista. Cada año, un grupo político en el Ayuntamiento de Úbeda es el encargado de proponer al pregonero. El año pasado, nuestra compañera María Teresa Ortiz, que nos invitó a la feria, además lo hizo como Dios manda, con un pregón recordado y muy aplaudido. Este año, Rafa Fortis será el que tome el testigo para dar por inaugurada esta edición de 2013. Pues, como decíamos, este año la propuesta ha sido del Partido Socialista. Y fíjense ustedes lo que decían a la hora de proponerlo al Pleno Municipal. Según el grupo municipal del PSOE, Fortis reúne y en él se proyectan los mejores valores humanos, sociales, familiares, profesionales, para ilusionarnos, describirnos e introducirnos en unas fiestas tan entrañables como nuestra feria. Pues, dicho queda todo, de esta manera se presenta al pregonero que, como decíamos, a punto está de comenzar. Estamos viendo al pregonero junto al alcalde de la ciudad, José Robles, la concejal de festejos, José Falmerilla, miembros del equipo de gobierno del consistorio uvetense. Esto está a punto de comenzar y, a partir de aquí, pues, luz verde a una infinidad de actos que se van a suceder hasta el día de San Francisco en una feria con un día más, un poquito más larga, por aquello de la coincidencia de los fines de semana y una programación rica en diferentes aspectos, en diferentes lugares y enclaves del municipio, en el teatro, en el Centro Cultural del Hospital de Santiago, en el Real de la Feria, como no, en las casetas y, sobre todo, pues, en cualquier rincón de uvea que estará de fiesta y el ambiente podrá palparse en cualquier momento del día, mirando al cielo, porque las previsiones atmosféricas parece ser que no son demasiado halagüeñas para las próximas horas. Vamos a ver qué es lo que pasa y, finalmente, cómo se desarrolla esta feria. En cualquier caso, con lluvia o sin ella, con buen tiempo o con mal tiempo, la gente saldrá a la calle porque es el final del verano, termina un ciclo para dar la bienvenida a un nuevo curso. Seguimos viendo, pues, lo que les comentábamos antes, la expectación y el poder de convocatoria que ha tenido el pregonero, aunque suele ser habitual. El año pasado también veíamos, pues, un patio de butacas totalmente lleno y se vuelve a repetir la tradición de acudir al pregón y de participar en este acto, el acto institucional por excelencia de la Feria de Úbeda, que da luz verde a esta edición 2013. Comienza ya a prepararse la iluminación porque esto casi, casi que va a comenzar. Hay que destacar que Rafael Fortis, como decimos, es un creativo publicitario muy laureado, con una carrera muy interesante. Sus trabajos han obtenido importantes premios, entre ellos dos soles de oro y uno de bronce en el Festival Iberoamericano El Sol, dedicado al ámbito publicitario. También fue finalista en el Festival Internacional de Cannes. Se hace el silencio en el Centro Cultural del Hospital de Santiago. Vamos a tener música toda la noche. Un DJ va a estar amenizando este pregón. Aplausos para él. Va a ser también parte importante del pregón porque efectivamente va a poner música y nos va a amenizar en esta noche del viernes. Ahí está. Querido señor alcalde y querida autoridad, queridos familiares de Rafael Fortis, pregonero de esta feria, queridos familiares míos y queridos todos, vecinos y con vecinos. Los que hayan visto YouTube y otras redes sociales habrán comprobado que yo no puedo superar la presentación de don Eduardo Jiménez a hecho del pregonero de esta feria. Sería imposible, en tan pocas palabras, resumir no solamente la vida del pregonero, sino la mayor parte de hoy. Así que hace solo una hora, don Rafael Fortis, el que habla, no habíamos ni preparado, ni coordinado, ni presentado de forma alguna este pregón. Es por ello por lo que yo puedo empezar la presentación de este genio hablando de su vida y él a continuación deciros que todo lo dicho por mí no corresponde en absoluto a la realidad. Por ello, me niego a hacer un panegírico, porque no puedo compararme tampoco a Marco Antonio cuando despidió a su querido y odiado amigo César. Pero no me preocupa. Lo que nos une como amigos, a pesar de la edad que nos separa, para mi prejuicio, es precisamente eso, haber compartido la capacidad de abordar la vida de forma diferente al resto de conocidos y amigos. No es que en el ejercicio de nuestras profesiones no tenga una prioridad e importancia absoluta en nuestras vidas. Es que éstas están subordinadas a la familia, a las aficiones y hasta manías que nos hacen diferentes. Rafael tiene una capacidad innata para la improvisación, la inventiva y la comunicación de forma distinta a los demás. Ello le llevó a elegir su profesión, la de publicista, que ejerce de forma notable, pues su inteligencia despierta, ágil y creativa hace fácil lo que para otros sería imposible o al menos complicado. Más de una vez discutí con su padre, mi gran amigo don Rafael, la inquietud que le provocaba la seguridad con que un adolescente le mostraba confiado qué iba a hacer de su vida profesional. Se quejaba su padre de que el futuro de su hijo iba a ser lo contrario, no tener futuro. A lo que yo le respondía, viendo la seguridad con que habla tu hijo y la preparación literaria e intelectual que demuestra, no te preocupes, pues su futuro será claro y llegará lejos. Aún me acuerdo, Rafael, del primer premio que te dieron en un concurso de publicidad y que tu padre sería entre conocido y amigos por las calles y bares de Úbeda como verdaderos trofeos de un triunfo taurino. Pero yo sí le advertí que su preocupación debería ser por dónde andabas, por dónde te establecerías y por dónde terminarías en este mundo de Dios. Y abandonando los cerros de Úbeda, te estableciste en Madrid, ciudad donde ya dijo el filósofo están los mayores genios y los mayores idiotas de España, pero es por cuestión de número de habitantes, no por otra cosa. Y resultó que es un genio como persona y como profesional, capaz de ligar la empresa de publicidad con la enseñanza de la misma. Y bajo su lema profesional de la publicidad se aprende viendo anuncios, mezclas con soltura la comunicación de un producto con un gran sentido del humor. Acordaros, presente, de los anuncios de la momia en el metro de Madrid pidiendo dinero para venir a los cerros de Úbeda. ¿Para qué necesita un africano una sandwichera en la sabana? ¿O la niña que quiso empeñar sus juguetes a cambio de la salud de su hermano? ¿O el más actual sobre la vida de la niña que crece gracias a la protección de los seguros de su padre? Esto, como verás, es un canto al loro, porque no sabemos cómo crecerán nuestros hijos como esto sigue así, pero bueno. Rafa, y no quiero alargarme más, es además romano y en Úbeda dicen que pertenecer a esta cofradía y a esta banda imprime carácter, da disciplina y de alguna forma nos aporta un cariño a los valores de la Roma antica, donde todos los dioses estaban permitidos y donde todos los dioses eran adorados. Yo he subido a este estrado a los zonas de la marcha imperial de Lord Vader, de la guerra de la galaxia. Tiene su razón de ser. Si no hubiera existido esta trilogía, o ya sextología, seguramente no tendríamos las mismas aficiones, las mismas comunicaciones y los mismos intereses. Los dos somos unos apasionados de esta saga e incluso, podemos permitir la palabra, somos unos frikis. En esta saga donde el bien siempre triunfa sobre el mal, pero donde debo confesaros que Rafa y yo siempre hemos sido unos fanacérrimos del malo, malo de la película. No creo que con estas palabras haya quedado muy claro el sentido de mi presentación. Pero sabes, Rafa, que mi cariño y mis sentimientos por ti están por encima de las palabras, y más cuando me has hecho el honor de ser tu presentador. Gracias a los presentes por haber tenido la paciencia de escucharme, porque lo que realmente importa viene ahora. Hoy para ti sea un día especial, hoy saldrás por la noche, podrás vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde, podrás cantar una hermosa canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a tu amor como lo hiciste nunca. ¿Qué pasará? Si el misterio habrá, puede ser tu gran noche, y al despertar ya tu vida sabrá algo que no conoce. Lai, la, 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 la... Caminarás abrazado a tu amor por las calles sin rumbo, descubrirás que el amor es mejor cuando todo está oscuro, Y sin hablar vuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como su corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser tu gran noche Y al despertar de tu vida sabrá algo que no conoce Será, será, esta noche ideal, el día que no se olvida Podrás cantar y reír y soñar, disfrutando la vida Y olvidarás los princesas del mundo, penas del mundo Y escucharás ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar de tu vida sabrá algo que no conoce La, lai, 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 lai porque si no esto va a ser una llorera y una cosa que no es. Disculpadme, yo tengo aquí una atriz, pero es que los atriles no me gustan. Y voy a estar así moviéndome, lo siento por la gente de TVV, pero es que aquí quieto, estaba ensayando esta tarde y es que no soy yo. Bueno, habréis visto en el escenario a mis dos grandes amigos, José Luis Arradó y Rafa Gil, y lo difícil que ha sido para mí ligar con estos dos capos. Yo me he dedicado a las intelectuales y a las borrachas. Cariño eres de las intelectuales, no te preocupes. Pero bueno, le agradezco muchísimo que estén aquí acompañándome en esta noche. Tengo que decir una cosa de verdad y de corazón, y es que yo tengo una suerte enorme, tengo una flor en el culo. De verdad, en serio. He tenido la suerte de tener unos padres que han aguantado mi mamá Rachet, con bastante hiptoicidad, y lo han llevado bastante bien. Mi madre era pobre, no me podía afeitar las barbas, perdona mamá. Pero siempre me han aguantado y encima me han aplaudido. He tenido la suerte de tener unos hermanos, pues que me han alimentado culturalmente muchísimo. En mi casa se escuchaba Joy Division, Los Cures, The Pesmo, y eso es una suerte. Mi hermana, que es mi mejor amiga, y es otra suerte. Luego he tenido la suerte también, de con lo más estudiante que era yo, y ahí Juan Clemente lo sabe, que me quedaban siete, ocho, una cosa, un desastre. Elegí una carrera que se me ha dado bien, Leche. Pero bueno, no sabes muy bien por qué. Se me ha dado bien y he tenido la suerte de tener unos compañeros alucinantes. Estoy ahora mismo en una agencia que tiene dos cualidades que a mí me parecen maravillosas, y es que tengo dos jefes que son súper honestos, que es Iñaki y José, y luego la proporción metro cuadrado más alta de Tía Buena de la publicidad española. ¿Qué tal, tío? Es una suerte, es una suerte. Y como si no fuera suficiente esta suerte mía, me llaman para dar el pregón de mi pueblo. En serio, yo cuando me llamaron me quedé loco. Porque, a ver, yo quiero a Úbeda muchísimo. Lo que pasa es que la quiero a mi manera. Ni soy un gran cofrade, porque no lo soy, ni paso mucho por aquí porque me gusta mucho viajar, y estar para arriba, para abajo, y tal. Y me llaman, y no solo eso, sino que estoy abrumado de la gente que ha venido. Esto está lleno de muchísimas gracias. No me lo merezco, de verdad. No me merezco a ser pregonero. Y no me merezco que estéis aquí. Y si no fuera todo esto suficiente suerte, soy el pregonero más joven de la historia, ¿eh? Bueno, y... Y bueno, pues tengo que hablar de la feria. Tengo que hablar de la feria y... Venga, maestro, vámonos de feria. Vamos a hablar de feria, de calceta, de carricoche, de fin o la gira, de batallar... Pero como yo quería hacer un este un poco diferente, nos vamos a ir a otro sitio. Vamos a hablar de otra feria. Vamos a hablar de la feria de la noche. Vamos a hablar de la feria de la noche porque, evidentemente, yo lo que he hecho en mi vida, más que abrir feria, es cerrar feria. O sea, ha sido... Mi especialidad ha sido cerrar feria. Me llaman para abrir... Oye, lo voy a hacer lo mejor posible. Pero se me da mucho mejor... Pues ya... ¿Habéis pensado una cosa de cerrar feria? Después de hincharte de copas, pero una cosa es... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer unos churros. ¿A quién se le ocurre, eh? Lo siento bien. Después de haberme tomado doce cubatas, lo que creo que mejor me va a sentar son los churros. Alguien se lo habrá inventado. Voy a hacer una cita de un personaje al que yo le tengo mucho cariño, que es Tyron Lannister. ¿Y por qué hago yo este pregón? Pues como decía Tyron Lannister, a mí lo que me gustan son los borrachos, los bastardos, las cosas rotas y los tuyidos. Fin de la cita. Y bueno, vamos a intentar irnos de feria, pero vamos a irnos a otro tipo de casetas y todo eso. Pero, antes de empezar aquí, vamos a darle un poco, porque estamos en Andalucía. Esto se tiene que notar. Por favor, maestro, una música de verso. Fuego en mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en mi mente pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando. ¡Hey! Bueno, como habrán podido descubrir, el pregón tiene aquí su epicentro, que es el DJ, o como lo llamamos en V del Pincha Disco. Y va a ir de esto. Vamos a empezar a hablar de los grandes pinchadiscos de la Feria de Úbeda. Porque Úbeda, aparte de tener un pasado glorioso, unos palacios alucinantes, lo que más hay en Úbeda son modernos y crápulas. O sea, somos unos campeones. Unos campeones de modernos y crápulas. O sea, no ha habido otro pueblo igual. Hemos sido la capital de la marcha de Jaén durante años. Durante años. Y en la feria, ¿en la feria qué pasa? Que sobre... Mira, nosotros somos andaluces y tal, pero en la feria lo que pasa es que tú puedes estar escuchando Sevillana... Pues, ¿qué te digo yo? A partir de las cinco horas de Sevillana. O eres sevillano de nuevas generaciones o no lo soportas. Perdonad, mamá. Perdona la broma. La pobre... Va a salir todo bien, ¿eh? Ya es la única barbaridad que voy a decir. ¿Vale? Perdona. Gracias. Gracias. Y entonces teníamos este problema, ¿no? Que es que las sevillanas tienen... Perdonad un momento, que hago un... Gracias, Iñaki, por llegar. Gracias por llegar, por venir. Teníamos un problema. Y es que, claro, estamos en las casetas con las sevillanas y eso lo aguanta muy poco. Entonces hubo... Porque es que hay cosas que no nos damos cuenta. ¿Os habéis fijado en los nombres de las casetas? Porque yo ahora mismo que viene gente de Madrid y dice, nos vamos a tomar la última en las angustias. ¿Qué prefierais? ¿A la buena muerte o a la sentencia? Yo qué sé. Yo qué sé. Yo no sé. Son nuestras cosas, son nuestra cultura. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Había una caseta de cofradías que era la buena muerte. Y la buena muerte, pues, se juntaban nuestros padres, y también nosotros. Y había una hora, una hora extraña, que era a las cinco y media, a las seis de la tarde, donde estos padres ya iban un poco perjudicados y ya se iban para casa. Pero, claro, a nosotros decían, a las seis no me voy a bajar hasta allá abajo, que vivo en la calle Grada, cambiarme, subirme. Y entonces, una persona importante en la noche de Úbeda, no vamos a hablar mucho de él porque ya tiene hijos y se puede enterar de todo lo que hizo. Pedro Robles empezó con su doble pletina a poner canciones, ¿no? Y ponía, yo qué sé, la música de Pedro Robles es como el barroco español. Lo conocemos todos, todos sabemos, pues, celtas cortos, danza invisible, siempre pone lo mismo. Que muy bien, que muy bien. Pero, durante esos años, nos hicieron bailar por la tarde y, yo qué sé, la caseta de la Buena Muerte parecía, yo qué sé, la Space de Madrid. Se ve un ambientazo alucinante. ¿Qué pasaba? Pasaba que, al final, la música, pues, hombre es gay y tal. ¿Y qué habíamos dicho antes? Que Úbeda es un pueblo de modernos. Entonces estaban los modernos que decían, yo a mí, hombre es gay y todo eso, pues, no me gusta. Y salieron otras casetas. Por favor, maestro, ¿podría poner música de romancero? Todas las secuencias han llegado a su conclusión. Que el tiempo no puede esperar. Bueno, estábamos a principios, a finales de los años 80, a principios de los años 90, y los modernos de Úbeda empezaban a abrir casetas. El tanga, el fresquito, el cienfuegos, el arena, el chico... Ahí podíamos escuchar canciones como los zombies que están sonando, 091, U2, los Cure y, yo qué sé, DJ y pinchadiscos tan famosos están como el eterno Civi. ¿Quién no ha visto a Civi pinchando alguna vez? Civi está en todos los caritos. Ventura, Frasco, el Robles... O sea, una... Porque es verdad que en Úbeda había un nivel musical que no había en los pueblos de alrededor de cultura musical. De hecho, había muchos grupos, y muy buenos. Me puedo acordar de Maldita Pasión, de Manhattan South, de Alice Deep, de Autóstonos, de Hormigones... Y, si me permiten, quiero hacer una punta aquí. Yo, de pequeño, era un niño adorable, ahora soy muy feo, pero de pequeño, era una cosa de verdad que llamaba la atención. Me he estropeado, pero... Pero eso. Y, de pequeño, yo era muy gracioso. Además, contaba chistes. Oye, me he acordado que el pobre Andrés Crespo vino a mi casa y estuve contándole chistes de Socialista y de Morán. Pues creo que tuve una mañana y el pobre aguantó ahí estoicamente y mi padre me quería matar, evidentemente. Bueno, total, que yo era muy pispireto y tal. Y entonces, había un grupo que decían que eran los hombres G de Úbeda, que era Citas Negro. Citas Negro era un grupo que ensayaba encima de mi casa, que sus componentes eran Fernando, Goffes, Carlos Arias, y Marcelo Góngora, y mi hermano Víctor. Entonces, venían a grabarlo y yo me ponía a hacer idiota delante y luego los vídeos, pues, solo salía yo. Entonces, pillaban unos rebotes los pobres que no, que no eso. Entonces, yo les quiero pedir, amado público, un favor. Que como les robé tantos aplausos, hoy que puedo tener un público, le den un aplauso a Citas Negro. Pero bueno, seguimos. O sea, hubo mogollón de casetas, el Villacaña, el Lupo donde yo trabajé, donde había música más o menos moderna y tal. Pero algunos trabajadores del Lupo que estábamos nos dimos cuenta que lo que de verdad daba pasta era el pachangué. Y entonces, por favor, ¿podríamos recitar unos versos, maestro? Gracias. Ay, mujer, la gente va diciendo por ahí que soy un venado, que soy un venado, que estoy amarrado, que estoy amarrado. Sí, sí. Sí, sí. Era, hubo un momento que hubo un bajón de calidad musical, flipante, nube, que concuerda un poco con cuando abrimos José Luis y yo casetas con Perales. Y entonces, pues ahí estaba el Kenetra, el Califa, el Fresquito y todo eso, donde se ponían los éxitos más pachangueros de todo el verano, el venado, el caribe mío y todo eso. A ver, a lo mejor ustedes tienen la sensación de que hacer pinchadiscos como Rafa es fácil. Pero no. O sea, es una profesión muy, muy, muy complicada. De hecho, no sabes, yo, por ejemplo, he sido pinchadiscos en el Califa y estaba, todo el santísimo verano venían a pedirte la misma canción. Oye, ¿me puedes poner el venado? Es como, te la he puesto hace 10 minutos. Oye, ¿me puedes poner el venado? Oye, te la he puesto hace 10 minutos. Llega Julio, oye, ¿me puedes poner el venado? No puede ser. Pero es que luego llegas en feria y dices, tío, que es el 27 de septiembre. ¿Me puedes poner el venado? Yo creo, yo creo mucho, bueno, la gente me conoce, sabe que no soy muy religioso, pero me gustan todas las religiones. Yo creo mucho en el karma. Y entonces, esas personas que han torturado a gente como Pocholo, como yo, como Pedro Roble, y todo eso, pidiendo una canción una vez y otra vez, tienen su castigo divino ahora. Que es que se tienen que tragar Dora Exploradora de su hijo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Porque Dora Exploradora es un trago, ¿eh? Es un trago. La mente humana, también está el osito pardo que también tela. Bueno, por eso fueron días para mí muy felices, en serio, una feria maravillosa donde hacías grandes cajas, te lo pasabas muy bien, ligabas también lo suyo y todo eso, pero también había más problemas del D-joking. Por ejemplo, perdone que le haga esta introducción, imagínese que estamos pinchando ritmo de la noche. Hola, ¿qué haces vos todos? Toda la gente, ¡uh! Ritmo de la noche. Y todo el mundo bailando con ritmo de la noche para arriba. Venga, y te viene uno y te dice, te viene uno y te dice, oye, ¿me puedes poner luces de bohemia? ¿De verdad? Que estoy pinchando ritmo de la noche. ¿Cómo? ¡Claro! Esto sí, ¡tad! Mira, ¿me puedes poner luces de bohemia que es el aniversario de mi novia que ha venido de Sabiote? ¿De bohemia y de ilusión? Te mataba la noche. Te mataba la noche. ¿Cómo te olvidaste? Muchas gracias, por favor. Y te mataba la noche y era complicada. no sabía cómo escapar de esa. Intentaba escapar y de hecho, una vez, papi chulo, qué buena, ¿eh? Muy bien. De hecho, una vez, uno me amenazó de muerte que oponía a Ketama o me mataba. Y yo decía, pero hombre, me estoy ligando a una tía y necesito una lenta. Y le puse Ketama porque eso es muy caguetas. Los fortis tenemos eso, somos muy caguetas y nos divorciamos. Es un poco las características que tenemos. bueno, bueno, seguimos en nuestro periplo de la noche uvetense, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que estábamos hablando antes de los nombres, en nuestra época veía las casetas y veía la oración del huerto, Jesús Nazareno, el Cristo de la sentencia, Nuestros Cristos y tal. Y, bueno, nada, yo hablo así. Que, y entonces, en medio de una, había una especial. Unos versos, por favor. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz y puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después. A ver qué me dice después. Bueno. Bueno. Dentro de todo esto, que había mucho de lo que hablábamos, había una dedicada al anticristo, que era la Gengis Juan. La Gengis Juan era la caseta heavy rock and rollera, por antonomasia, donde entraba, y siempre tenía música dura, y yo que sé, entraba y te sentía relajado. Pone música relajada. ¿Por qué te sentías relajado? Nadie lo sabía, pero entraba y te quedaba tranquilísimo. entonces, entonces, en la Gengis Juan, que fue una caseta que duró diez años, ponían con música como Extremoduro, Nirvana, Pantera, Samblac, Guns N' Roses, convirtiéndonos así en un pueblo, en un pueblo plural. Porque una cosa que sí tiene úbeda como característica es que en cualquier bar, en cualquier sitio, está hasta el más pijo, el más punky, el más tirado y el más golfo. porque, de verdad, abrazamos a todo el mundo aquí igual y no hay diferencia y eso es una cosa de la que nos tendríamos que sentir orgullosos porque pasa. Y bueno, seguimos, voy a, no voy a hacer tampoco un recorrido porque si no vamos a acabar perjudicados, ¿no? Vamos a hacer solo unas cuantas casetas y voy a hacer esta última. Yo he dejado esta última porque siempre que hablamos de úbeda, siempre hablamos de los palacios que sin duda lo tenemos, las tradiciones, este patrimonio cultural que es alucinante, pero hay una cosa que tenemos en úbeda que a lo mejor nadie nos la ha dicho y es súper importante y de la cual todos nos tendríamos que sentir muy orgullosos. Por favor, unos versos. Estalla la tormenta, el cielo ya está gris, será la última noche que pase junto a ti, mas si me lo permites te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Sí que hay una cosa, en Úbeda somos tolerantes, estamos hablando casi del año 93 donde en algunas capitales de provincia todavía no había ningún bar de ambiente donde los homosexuales se sintieran tranquilos y normales. Aquí en Úbeda teníamos uno que era el Giratuto y no es que solo fuera de ambiente sino que íbamos gente que no teníamos esa tendencia y nos poníamos súper locas. Cualquiera, yo he visto a gente y iba y te daba igual y hacía así. ¿Eh? El de Rafaela, el Batifuores, lo hacíamos todo. Una vez que uno aprende el Batifuores ya puede bailar lo que sea. Pero en serio os lo digo, paisanos, es una gran cosa de nuestro pueblo. ¿Quién se puede imaginar que estamos hablando en el año 93 que en medio de una feria totalmente tradicionalista todo eso? Había un sitio así donde podíamos ir muy buenas también, juntos. Vamos a... Podíamos ir y podíamos bailar. Eso es interesante. Y bueno, quiero acabar mi periplo ferial por todas estas casetas diciendo una cosa que a veces nos olvidamos de la noche y la noche es súper importante porque es una de las grandes esencias que es ser español. Yo he viajado relativamente por ahí. Ahora vengo de Islandia a las 7 de la tarde. Es una tristeza, ¿eh? Decía... No sé si tomadme algo. Y está muy bien que como pueblo seamos pueblos noctámbulos. Está muy bien. ¿Por qué? Porque eso también da puestos de trabajo que ahora mismo son muy importantes. Y... Oye, ¿somos golfos? Pues ya está. Si es que... A ver, si es que no somos ricos, esos son los suecos. Si es que... Por lo menos que tengamos algo. ¿Sabes? Porque si no, si nos quitan la noche ya... No, los aburridos estos muertos de hambre. Madre de Dios. ¡No! 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 No sé si llevo... No sé si llevo mucho tiempo que está siendo muy turra, ¿eh? Disculpad. Eh... Bueno, yo, mira, cuando estaba... Estaba preparando este pregón, que como veis lo he leído muchísimo. Madre de Dios. De lo que hay escrito aquí a lo que he dicho. Madre... Pero bueno, también creo que... Que es mi... Mi eso. Es mi esencia, es mi... Mi ADN. Antes de que se me olvide, antes de que me... Quiero agradecer a gente. Creo que en la vida hay pocas cosas mejores que te puede dejar tu padre como herencia. Bueno, quizás Oliva. Bueno, no. Que te puede dejar tu padre como herencia que es amigos. Y esta noche el estar aquí se lo... Le tengo que agradecer a dos buenos amigos de mi padre que son buenos amigos míos. Uno es don Javier Vera. Muchas gracias por las palabras. No las merezco. Y otro es Andrés Crespo. Muchísimas gracias por que se te haya ocurrido esta idea. Tengo que agradecer también al grupo socialista que me eligiera como pregonero. Mamá, es que se le tenía que dar las gracias. No. 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 Tengo que decir que luego no os quejéis de no ganar elecciones porque es que tenéis una idea de... y luego quiero agradecer a todos mis compañeros que han venido desde Madrid a verme que se han pegado en viajar con muchísimas gracias por venir. Tengo que agradecer Tengo que agradecer también a a mi espada Juan que están ahí en serio. Y bueno, venga, que no me vas a poner ahí con la llorera ahora es que viene ahí el top de emoción y tal. Es que quiero agradecer y quiero dedicarle este pregón a dos personas. A mi familia, por supuesto, a mis hermanos, a todos. Le quiero dedicar a mi padre este pregón porque el pobre era fan mío cuando era un mamarracho y cuando decía vaya a tu hijo le han quedado siete y aún así estaba orgulloso a mi madre que me aguanta todas estas tonterías las pobres y quiero dedicarle este pregón a una persona que, Juan, que está allí a las diez de la noche después de un día de trabajo y dice vamos a poner unos sopranos o algo y dice no, vamos a ver pregones. Pues yo cuando cuando vi que se trababan los pregones por mí pues dije pues bueno, Belén algo me querrá escucha, gracias. Bueno, bueno, esto va, joder, voy a beber agua porque tengo la lengua como un gatete, ¿eh? Los gatos como tienen las lenguas, ¿eh? Bueno, bueno, como decía ya hemos acabado nuestro perriplo, ya hemos salido de marcha un rato y tal, ahora nos toca comernos los churros. Hombre, tenía una intención cuando escribí el pregón, aunque bueno, tenía una intención y era intentar que el pregón no hablara tanto del pasado. No lo he conseguido. Es muy difícil hacer el pregón hablando del futuro porque, ¿qué dices? el día de mañana la feria será por energía sola. Es muy difícil, pero a mí me gusta hablar del futuro. Creo que los sitios como Úbeda que tienen un pasado glorioso, porque lo tenemos, y un pasado luminoso, tenemos, ese pasado es nuestra mayor virtud y nuestro mayor defecto. Posiblemente es un ancla que no nos deja avanzar. Tenemos que pensar no solo en lo que se ha hecho ya, sino lo que podemos hacer nosotros. Yo no quiero hablar aquí de que las ferias de antes eran mucho mejor. Pienso que la mejor feria del mundo era la de este año y que seguro las mejores ferias están por venir. Como el futuro hay que pensarlo de una forma positiva. Luego también tenemos un defecto en Úbeda y es que hablamos siempre de la misma gente. No lo voy a mencionar porque merecen todo mi respeto. Pero hay un mogollón de gente que no le echamos cuenta y son de mi generación y quiero rendirle un homenaje aquí. No sé si ustedes saben que hay un artista que tiene obras expuestas en el Compadío y que es de aquí de Úbeda. Se llama Cristina Luca. No lo ha escuchado nunca en un telediario ni un ese. Es una de las mejores artistas conceptuales del mundo y es de aquí. No sé si saben que aquí hay un compositor que ahora mismo que ahora mismo ya ha estrenado con la Compañía Nacional de Baile. Ha estrenado obras suyas en la Ópera de Viena y tampoco sé mucho de él. Miguel Cobo. No sé si saben que hay unos hermanos Manolo y Ester y Marta también las niñas son muy monas son guapísimas un poco vestidas raras pero son guapísimas son muy fans que cuando van al Casa Decor lo petan lo petan y todo el mundo habla de ellos y son la portada del país. No sé si saben que dentro de la artesanía alfarera tenemos un joven que es Juan Pablo Tito que ha sido Premio Nacional de Artesanía y que está innovando en una cosa que lleva siete siglos que todo. Enhorabuena. Y por no hablar de Moisés Nieto de Guadalupe Plata o de Azahara hubo un momento un aplauso te ponía Radio 3 y solo escuchaba a Azahara hubo un momento que tú decías en Úbeda que Guadalupe Plata era de tu pueblo y decías no me fastidies consígueme entrada y tenemos que estar muy orgullosos y quiero simplemente una lanza por una persona en Úbeda que creo que no tiene el reconocimiento que debería tener que se llama Antonio Muñoz Molina. Estamos teniendo estamos hablando estamos hablando de posiblemente un futuro premio Nobel. Es cierto que a Antonio Muñoz Molina le gusta más vivir en Manhattan que en Úbeda. Les tengo que confesar una cosa a mí también. No tiene nada de malo para ser un gran escritor y una persona que ha hecho muchísimo por este pueblo. Un aplauso por Antonio Muñoz Molina. Y bueno cerrando bueno habéis visto los vídeos en YouTube y tal ¿no? ¿Para qué es eso? Les tengo que dar las gracias a Marta y a Miriam que ha sido idea suya a Johnny que lo han rodado y bajo un poco la música porque esto es serio es serio es verdad lo único en el vídeo ponía que la gente de Úbeda había hecho mucho por recibir a estos mamarrachos de la publicidad y que qué iba a hacer la gente de la publicidad por ello. Bueno aparte de que Javier es mi amigo lo he traído aquí por un motivo y es que ante notario ante notario quiero decir que yo Rafael Forti me comprometo a hacer la próxima campaña de turismo de Úbeda absolutamente gratis junto a un equipo y que me da igual me da igual el partido que esté en el ayuntamiento que siempre me podrán llamar como consultor y lo haré de forma gratuita y esto lo firma el público ¿da fe? ¿da fe? y bueno y solo les quiero decir hacer algo yo en mi vida me ha venido muy bien ser un mamarracho y un idiota en serio gracias a eso me ha ido bien la vida por favor no tengan sentido del ridículo es feria bailen pónganse una flor en el pelo móntense en el carricoche que les dé igual lo que piensen los demás de ustedes miren a su lado miren alrededor la gente que está sentada seguro que le ven más virtudes que defectos pensemos bien de la gente pensemos bien de la gente porque hay gente maravillosa porque ustedes son maravillosos y muchas gracias pues hasta aquí el pregón de Raja Fortis la gente pues en este momento aplaude se levanta ha sido un pregón efectivamente tal y como él nos comentaba distinto analizando otra cara de la feria la feria de noche los pinchadiscos haciendo un recorrido por los locales de Úbeda que fueron en su momento exitosos lugar de encuentro para obetenses y para otros vecinos llegados de distintas partes de la provincia de Jaén Úbeda como lugar de marcha Úbeda también como cuna de grandes creadores a los que hacía alusión jóvenes que ya están destacando en diferentes campos de la cultura y de otras disciplinas y bueno un mensaje optimista un pregón desenfadado totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora en los pregones de feria confirma ante notario de que se compromete a hacer totalmente gratuita esa próxima campaña publicitaria de Úbeda en este momento el alcalde José Robles y la condejal de festejos José Folmedilla se suben al escenario pues para hacer la entrega de ese reconocimiento de esa placa que bueno va a recordar a Rafael Fortes que un día un 27 de septiembre del año 2013 fue el pregonero de la feria de su pueblo mucha ovación mucho aplauso y este ha sido el pregón de la feria de San Miguel 2013 mucha música muchos recuerdos musicales muchos éxitos de verano y bueno ya han podido verlo y escucharlo todos ustedes ahí está el alcalde la concejal de festejos que los vamos a estar viendo pues en los próximos días en diferentes actos de la feria representando al ayuntamiento de Úbeda el primero de ellos pues ya saben ustedes la protección de San Miguel el próximo domingo por la mañana pues hasta aquí nuestro pregón de feria hasta aquí esta conexión ya saben ustedes que en 10 Televisión y en Radio Úbeda Cadena 6 van a poder seguir la feria de Úbeda 2013 todos los acontecimientos vamos a intentar compartirlos con ustedes como hacemos todos los años porque es lo que nos gusta y es nuestra forma de estar con ustedes es nuestra forma de ser aquí en esta casa gracias por haber estado ahí espero que hayan disfrutado del pregón y nos vemos en la feria de Úbeda buenas noches feria, feria, feria pedazo de caseta la que vamos a montar para que pueda con ella cantar y bailar ole, 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 ole la feria va a comenzar aggi timelines No 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 No